Pues amigos, no solamente ustedes que están presencialmente aquí, a los cuales damos la bienvenida, tenemos algunas visitas presentes hoy aquí, bienvenido, nos alegra muchísimo tenerla entre nosotros, sino también a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos, amigas en todo Iberoamérica que están conectados con nosotros vía online, en nuestra clase El desafío de la Torah, hoy en su cuarta edición. Quiero destacar de manera particular el hecho de que en el norte de Estados Unidos, en la parte del noreste de Estados Unidos, hay una fuerte tormenta de nieve anunciada para las próximas horas y es magnífico poder contar con la tecnología, en casita, acostaditos, con una frazada, en la sala de la casa, la chimenea encendida y escuchando clase de Torah. Así que vamos a tratar de pasarla bien allá en Nueva York, en North Carolina, estudiando Torah con el frío de la nieve. Y por supuesto, este fin de semana vamos a estar en New York, la ciudad que amo tanto, con gente maravillosa que tenemos allá. Y si no, pregúntenle al doctor Fernando Rosero cómo me lo tratan cuando va a Nueva York. Algo realmente espectacular. Y de New Jersey ni hablar. Eso es gente de otro mundo. Así que me da mucha alegría poder compartir esta clase con todos ustedes que están aquí. Me alegro que tenemos muchos jóvenes esta noche aquí. Ush, carne nueva, fresca, hábiles en el estudio de la Torah. A mis amigos que están en Brasil, en República Dominicana, en South America, allá en Chile. Nos escribió una señora en estos días que está en Chile y que es fiel oyente de la programación de Toradiario.org. De hecho, hermanos de República Dominicana y de Puerto Rico, que van a ir a la República Dominicana, según me han confirmado, Bessrashem, el sábado 8 de abril, en la noche, en la tarde, vamos a tener una conferencia profética importantísima en República Dominicana. Luego, del 14 al 21, vamos a estar en el Cono Sur. Vamos a estar, Bessrashem, en Uruguay, Montevideo, en Buenos Aires, en la parte norte de Uruguay también, ya en la frontera con Brasil. Vamos a tener días maravillosos. Así que todos mis hermanos y amigos que están allá en Chile, en Santiago, en Paraguay, en Uruguay, en las propias, en las pampas argentinas, en esa región de ahí, pues vamos a estar, Bessrashem, en esta serie que nos va a llevar a esa región tan hermosa del mundo. So, preste mucha atención. Aprovecho para recordarles que si el Eterno permite, vamos a estar en Israel, en nuestro viaje del verano de junio 25 a julio 4. Desde junio 25 hasta julio 4, Bessrashem, vamos a estar en Israel, ya no con el frío de diciembre y enero, sino con el calorcito del verano. Va a ser algo muy bonito. Y creo que vamos a tener bodas allá, bajo Hupa, en Jerusalén. So, si no te has inscrito, no pierdas tiempo, inscríbete, visita la página toradiario.org y ahí está toda la información para que no pierdas este viaje a Israel por el cual has estado rezando, orando y pidiendo tanto y que ahora estás cerquitica de tu mano. Recuerden lo que siempre digo, a Israel no va el que puede, va el que quiere. Es algo realmente espectacular y extraordinario. So, planifique sus vacaciones para ir a Israel este año. Algunas actividades que son importantes tener en el anuario, en tu agenda. El viernes 7 de abril, a la caída del sol, tenemos uno de los Shabbat más importantes de todo nuestro anuario, que es el Shabbat Gadol, en preparación de Pesach, que voy a estar precisamente en República Dominicana, recibiendo el Shabbat allá con mis hermanos dominicanos. Y, por supuesto, el lunes 10 de abril, a la caída del sol, el primer cero de Pesach, y el martes 12, el martes 11 de abril, a la caída del sol, el segundo día de Pesach, que se corresponde con el 16 de Abif, del año 577, desde la creación de Adán. Estas fechas son importantes tenerlas en nuestro anuario, toda vez que, a veces, hacemos planes para viajar, no los tenemos en cuenta, después nos encontramos con dificultades en el camino. So, ténganlo en cuenta, precisamente para hacer, desde ahora, sus reservaciones para todos estos, para todos estos eventos. Bien, luego de estos datos generales, quiero invitarles a venir conmigo para continuar el estudio de la serie El Desafío de la Torá. Iniciamos hace unas semanas atrás con algunas pausas por las fiestas y demás de Purim, pero que ya estamos de nuevo retomándolas en lo que nos vamos preparando para Pesach. El Desafío de la Torá, la tesis de la serie El Desafío de la Torá, se basa en el hecho de que la Torá, la Torá es el fundamento del judaísmo, del vivir judío, del estilo de vida judío, de la forma de vida judía, tanto para los judíos como para los justos de las naciones. Entonces, si esto es el fundamento de la vida judía, ¿qué es realmente la Torá? Cuando hablamos de Torá, todo el mundo tiene que estar clarísimo de qué estamos hablando cuando usamos el término Torá. Y en clases pasadas hemos mostrado las diferentes acepciones que el término Torá tiene. El contexto es lo que te va a decir de qué acepción específica se está hablando. Por ejemplo, en castellano, si yo digo la plancha, ¿qué significa la plancha? La plancha. Macías, cuando digo plancha, ¿qué te viene a la mente? La plancha. Roque, ¿qué te viene a la mente? Plancha. Alfredo, ¿qué te viene a la mente? La plancha de prótesis dental. Ok, ahí hay otra acepción, prótesis dental. Ok. A ver, Leandro, que estás comodísimo allá, que tu esposa sepa allá en Cali que estás súper bien. Ahí está hablando un constructor. Ya es otra cosa completamente diferente. La plancha, ¿cómo qué me dijiste? El segundo, la loza, el segundo piso. ¿Verdad? Olguita, ¿qué cosa es la plancha para ti? La plancha de planchar. Ok. All right. Allá, ¿qué cosa es plancha para ti? Ah, mira, otra cosa, un hierro plano donde se cocina. Y para ti, ¿qué cosa es plancha? Mira, hacer plancha. Ve, mira cuántas cosas. En Venezuela, la plancha de los chavistas. La plancha de los... Ok. Wow. ¿Cuántas cosas? Plancha. Entonces, ¿cómo sabemos qué significa plancha? El contexto. Ok. Si yo digo, la plancha se le cayó de la boca y tuvo que ir al dentista. ¿Qué plancha es? ¿La de planchar? No, la de planchar. Supuestamente no es la de planchar. Es la de la prótesis dental. Ok. Ok. Y si yo digo, la ropa estaba muy estrujada y tuve que planchar. Tuve que usar la plancha. ¿Qué plancha es en ese caso? Ok. Ok. Y si yo digo, la plancha de los chavistas hizo fraude, como lo hicieron, en las elecciones pasadas. ¿De qué plancha está hablando ahora? Ok. Hubo un accidente en el segundo piso porque la plancha se quebró. ¿De qué plancha está hablando ahora? El hombre sacó tremendos músculos porque hace 200 planchas todos los días en la mañana. ¿De qué plancha está hablando ahora? Ok. El contexto te dice de qué plancha estamos hablando. Lo mismo pasa con la Torah. El término Torah tiene varias acepciones. El contexto te dice de qué Torah se está hablando. Entonces, es muy importante entender el contexto y poner atención al contexto. No solamente en los escritos de la Biblia hebrea per se, sino también en cualquier escrito judío. Cuando se habla de Torah, tienes que mirar bien el contexto para saber exactamente qué acepción del término se está usando específicamente allí para que podamos hacer una interpretación correcta de lo que estamos leyendo o de lo que estamos estudiando. El tema se vuelve sumamente interesante en el judaísmo, toda vez que en referencia a la Biblia hebrea, tenemos varios tipos de contexto. Tenemos el contexto que se ve y tenemos el contexto que no se ve. Tenemos el contexto de lo que está antes del texto, lo que está después del texto. Tenemos el contexto de lo que está escondido en el texto. tenemos el contexto de lo que está detrás del texto y tenemos el contexto cultural del texto. Esto es maravilloso, esto es extraordinario, pero solamente válido para aquellos que aman el estudio de la Torah. Están apasionados por el estudio de la Torah, como ustedes aquí hoy presencialmente y ustedes que están siguiéndonos online. Entonces, si el fundamento del vivir judío es la Torah, en cualquiera de sus acepciones, ¿qué es realmente la Torah? En la clase de hoy vamos a explayarnos un poco más acerca del concepto asociado al término Torah. Y me refiero a una de esas acepciones más importantes, el concepto Torah, Torah Shebealpeh. Torah labial, bucal, oral, la que se transmite oralmente, que no está escrita, no está escrita. Bueno, ya está escrita, pero antes de que se escribiera lo que no estaba escrito, se conocía como Torah Oral, Torah Shebealpeh. La Torah Shebealpeh. La Torah transmitida boca a boca, de maestro a discípulo. En sentido general, en el judaísmo, usamos la expresión Torah Oral para designar las instrucciones, los mandamientos, los estatutos, que además de lo contenido en la Torah escrita, dada por medio de Moshe, refleja uno de los ámbitos más importantes de la fe judía. Ahora, aplicado el principio en lo que acabo de decir, he dicho, en sentido general, en el judaísmo usamos la expresión Torah Oral para designar los mandamientos, las instrucciones, los preceptos, las leyes, que además de la Torah dada por Moshe, subsisten otros escritos judíos. Entonces, ahí, la Torah dada por Moshe, ¿qué significa? La Torah escrita, el Pentateuco, el Humash, es la primera acepción que estudiamos del término Torah. Una referencia específica a los cinco primeros libros de la Escritura Hebrea. Ahora, de acuerdo con la interpretación rabínica, es decir, de acuerdo con los rabinos talmúdicos, las palabras que fueron entregadas por escrito, a través de Moshe Rabenu, contienen también instrucciones orales, máximas, explicaciones verbales, que de alguna manera nos ayudan a entender la Torah escrita. ¿Me sigues ahora? Ok. Entonces, la Torah se ve al P, la Torah oral, significa que, paralelamente con la Torah escrita, y desde el punto de vista del judaísmo rabínico, paralelamente con la Torah escrita, los cinco primeros libros de la Biblia, el Humash, el Pentateuco, paralelo con eso, Moisés entregó una explicación de esas leyes de la Torah. Entonces, Torah Shebel Pe, Torah oral, se refiere a las explicaciones orales que Moshe Rabenu, en persona, entregó a los líderes que trabajaban con él la manera que pudieran entender el significado de la Torah escrita que él había confeccionado para los hijos de Israel. Estamos, estamos hasta ahí. En un sentido más amplio, en un sentido más amplio todavía, Torah Shebel Pe incluye no solamente lo que Moshe explicó a sus estudiantes en sus días, sino todas las interpretaciones y todas las conclusiones que los sabios de Israel, los escribas y los jueces de Israel, así como los profetas, derivaron de la Torah escrita juntamente con las instrucciones orales que Moshe entregó a sus estudiantes en sus días. Tenemos este concepto. Cuando hablamos de Torah Shebel Pe, cuando hablamos de Torah oral, la primera acepción es lo que Moshe enseñó oralmente. La segunda acepción, el compendio de todas las interpretaciones y de todas las conclusiones que los maestros, los profetas, los escribas, los sabios de Israel dedujeron, dedujeron de la Torah escrita y por supuesto y por supuesto las legislaciones que estos jueces, profetas, maestros y líderes impartieron ya sea dependiendo de la silla donde estuviese sentado al pueblo de Israel o a sus estudiantes o a sus comunidades que ellos dirigían. Entonces, tenemos estas dos acepciones de la Torah Shebel Pe. Primero, como una referencia directa a lo que Moshe enseñó oralmente aparte de lo que escribió y segundo, las interpretaciones y las conclusiones deducidas por los sabios de Israel de estas dos anteriores, la escrita y la Torah Shebel Pe dada por Moshe Rebele. Entonces, uniendo estas dos ideas, podemos decir que la Torah oral comprende toda la enseñanza tradicional contenida en las memorias de nuestro pueblo. Desde el punto de vista, desde el punto de vista del judaísmo nezarita, todo eso que nosotros conocemos como Nuevo Testamento es Torah oral ahora en forma escrita. es Torah oral, ahora en forma escrita, desde el punto de vista del judaísmo nezarita, para ponerlo de alguna manera. Y, desde el punto de vista del judaísmo talmudico, todo lo que es la Miznah, los Tosefta, los Midrashim, las Halachot, y todas estas interpretaciones jurídicas hechas por los rabinos talmudicos, y que se enseñaban oralmente y que se deducían de otras leyes y de otros conceptos, ya sea provenientes de Halachot o de enseñanzas orales previas o de la de la Torah escrita, todo eso junto forma la Torah oral. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, esa Torah oral se compone de todos estos preceptos y de todos estos conceptos, de todas estas interpretaciones, de todas estas derivaciones que hicieron los sabios acerca de o la Torah escrita directamente o de lo que se cree enseñó Moshe Rabenu oralmente a sus discípulos. ¿Cuántos están conmigo aquí? En las palabras más simples que uno pudiera escoger, el judaísmo salmúdico afirma que todas las enseñanzas rabínicas, incluso la que los eruditos promulgaron y descubrieron, descifraron, interpretaron y aplicaron más tarde, fueron dadas a Moshe desde Sinaí. Eso es una declaración bien, bien, bien exigente. demostrar eso históricamente es como subir una palma real por la cabeza para abajo. Es un tremendo desafío atreverse a decir que todas las enseñanzas rabínicas, incluso la que los eruditos en toda la historia, a partir de la destrucción del segundo templo, proclamaron y promulgaron más tarde, fueron dadas a Moshe Rabeno, es bien atrevido, es bien atrevido. Sin embargo, eso mismo encontramos en el judaísmo de Sarita. Y su reclama que sus enseñanzas vienen de Moshe Rabeno. Él dice, si ustedes le creían a Moisés, le creían a mí, porque a mí escribió él. Y en otra tradición que tenemos, se afirma que después del evento de la resurrección, Yeshua se encuentra con dos discípulos que al principio no le reconocían y dice esa tradición que comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas y los salmos, les abrió la escritura les interpretó la escritura y les mostró por las escrituras de forma oral todo lo que de él decían. son declaraciones serias y que requieren un ejercicio de búsqueda histórica para ver hasta dónde puede ser sostenida esa declaración. Ahora, cuando hablo de estas cosas, no podemos tomarlo literalmente. no podemos tomarlo literalmente, especialmente los reclamos rabínicos de que todo lo que enseñan los rabinos y lo que han enseñado los rabinos y los grandes posquín, los grandes intérpretes autorizados y reconocidos de Israel fueron dadas a Moisés desde Sinaí. No lo puedes tomar literalmente. Básicamente lo que se está tratando decir con eso es que Moshe Rabenu reveló principios y secretos de reglas y leyes por las cuales los jueces posteriores que vendrían serían capaces de interpretar y aplicar correctamente la Torah escrita que es el fundamento jurídico de Israel. Y esto es una evidencia lógica. Esto es una evidencia lógica. Si nosotros hoy día necesitamos siete años completos para estudiar, para leer el Talmud y estudiar el Talmud. Siete años Rocky. ¿Ve? siete años de tardas leyendo y estudiando el Talmud. El Talmud de Babilonia. Casi otro tanto estudiando el Talmud Yerusalmí. Casi otro tanto estudiando todos los Midrashim que existen. Todas las Halahot que existen y todas las responsas rabínicas que existen. Eso te lleva años y años y años y años. ¿Cree usted que Moshe Rabbeino pudo haber conocido todo eso, haber recibido todo eso, haber enseñado todo eso en cuarenta días? Vamos a ser lógicos. No sólo los cuarenta días que Moisés pasó en Sinaí, ni cien días le hubiera sido suficiente, ni trescientos días le habría sido suficiente para poder tener en cuenta todas las enseñanzas, la profundidad de las enseñanzas rabínicas reveladas en la historia de nuestro pueblo. En otras palabras, en otras palabras, que a Moisés se le reveló la Torah escrita y principios por los cuales deducir de las escrituras otras leyes y otros principios halágicos que pudieran aplicarse para resolver problemas nuevos que se van levantando en el desarrollo histórico de los pueblos. No es lo mismo la situación de Estados Unidos, por ejemplo, hace cien años atrás a la situación que tenemos hoy día en Estados Unidos. La constitución tiene más de cien años. ¿Cómo aplican los jueces la constitución? ¿Cómo aplicaron los jueces de aquí de Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos? ¿Cómo interpretó la ley para resolver casos de hace cien años atrás? ¿Y cómo tiene que hacerlo ahora cien, ciento veinte años después? ¿O doscientos años después? Pues los jueces tenían que resolver problemas antes, allá, qué sé yo, hace ciento cincuenta años, de cuántos carretones y cuántos caballos pueden estar amarrados frente al correo? ¿Y cuál es la multa que se le pone a las personas que el caballo haga pipupú, cacá, etcétera, y ensucie el correo, la calle del correo? Hace ciento veinte años, cuando todo el caballo y en carrozas, en carruajes. Hoy día es cómo está el coche para la emulsión de bióxido de carbono y proteger el ozono de la capa exterior de la tierra. Ese es el problema que tienen los jueces hoy día. Cómo trabajar en la preservación de la relación ecológica entre el hombre y la naturaleza. Son dos mundos diferentes, pero la constitución es la misma. La constitución es la misma. Cómo aplico esos principios a las nuevas circunstancias. Ese es el desafío. Entonces, se conoce en nuestro pueblo la Torah oral con ese nombre, Torah Shebel Peh, Torah transmitida, o también Misvah Sekenin, los mandamientos de los ancianos. De hecho, aparece así en el Código Real, el mandamiento de los ancianos. Rabino Shaul, cuando escribe una de sus cartas a una comunidad de justos de las naciones en Corinto, dice, yo les doy a ustedes, les voy a pasar a ustedes, las tradiciones que yo recibí previamente, les estoy pasando a ustedes las tradiciones que yo recibí previamente, se habla de eso, de las Misvot Sekenin, Misvat Sekenin, entonces, desde la época de Yeshua, se oye hablar de esto en Israel, de esta Torah Shebel Peh, Shammai habla de eso, un gran juez de Israel, una generación antes de Yeshua, Gilel, el gran rabino Gilel de Babilonia, habla de esto, una generación antes de Yeshua, cuando Yeshua hace su aparición en el mundo judío del primer siglo, en Israel, este era un asunto que ya estaba en el ambiente jurídico de Israel, y aparentemente, Shammai y Gilel fueron los primeros en describir el concepto de Torah oral como una figura autoritativa juntamente y paralelamente con la Torah escrita. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de Torah en el mundo judío, no podemos ignorar la existencia de este otro cuerpo conocido como Torah Shevelpe, Torah oral. ¿Hay objeciones a la existencia de una Torah escrita? Las hay. ¿Hay objeciones a la existencia de una Torah oral? También las hay. En el caso de la Torah oral, la existencia de una ley oral que data del tiempo mosaico, tiene implicaciones muy fuertes. La creencia de que el Jumash, ¿qué quiere decir Jumash? Leandro, mírame la mano, ¿qué quiere decir Jumash? Los cinco tomos de Moisés, los cinco libros de Moisés. Entonces, la creencia de que el Jumash, en la forma que hoy existe, fue enteramente la obra de Moisés Rabenu, a quien Dios se la reveló. El primer argumento en contra de la existencia de una Torah oral, se encuentra precisamente en la Torah escrita. Porque Moisés Rabenu escribió en Debarín, capítulo cuatro, dice, no añadiréis a esta palabra que yo os mando, ni disminuiréis de esta palabra que yo os mando. Si no se le puede añadir, no se le puede quitar. Entonces, si no se le puede añadir nada, ni se le puede quitar nada, ¿dónde queda el espacio para una Torah paralela que llamamos Torah Shebel Peh? Como veis, en la clase de hoy, estamos tocando uno de los temas más, no me gusta usar la palabra fascinante, pero ¿cuál usaría? Interesante, no, interesante se queda chiquito al lado de fascinante. Fascinante es la forma abrumadora, así, bien superlativo, interesante superlativamente. Uno de los temas más extraordinarios y al mismo tiempo controversiales que existen con respecto a una de las acepciones del término Torah como Torah oral, como un cerco de protección alrededor de la Torah escrita. Recuerda que desde el punto de vista del judaísmo talmúdico, cuando Moisés recibió la Torah en Sinaí, recibió también lo que ahora identificamos como una Torah oral para explicar la Torah escrita. Esta Torah oral que Moisés Rabenus recibió paralelo con la Torah escrita, no fue transmitida de forma escrita, sino de forma oral, y luego pasó de forma oral de estudiante a estudiante en una cadena ininterrumpida que se dice conecta incluso el Talmud con Moisés Rabenus. Voy a usar las palabras de Pique Abot como aparecen en la Mizná, que Moisés recibió la Torah en el monte Sinaí, la pasó, está hablando Moisés recibió la Torah oral, la recibió en Sinaí, se la pasó a Yasua, se la pasó a los ancianos, los ancianos la pasaron a los profetas, los profetas la pasaron a los hombres de los escribas, los jueces de la gran asamblea, la gran asamblea que estableció Ezra al regreso de la cautividad babilónica. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo talmúdico, esto significa que desde el tiempo de Moisés hasta que el gran rabino Yehuda Hanasí, el mejor y más aventajado discípulo que tuvo el rabí Akiva, decide escribir junto con su academia todas las memorias que conservaban de la Torah oral en un documento llamado Miznah, ok, que se termina de escribir aproximadamente para el año 180, 200 después de Yeshua, ok, supuestamente en la Miznah están recogidas 1500 años de Torah oral transmitida de boca a boca de generación en generación de modo que todo lo que fue enseñado y todo lo que fue recopilado oralmente desde los días de Moisés Rabeno para acá está de alguna manera contenido en la Miznah y en la explicación y elaboración que sobre la Miznah los rabinos posteriores hicieron y que constituye lo que se llama la Gemara el Talmud en el año 180, 200 de la era común Rabí Yehuda Hanasi decide que llegó el momento de escribir la Torah oral porque lo contrario se podía perder debido a las circunstancias de exilio que vivió el pueblo judío la ley en los días de Yeshua era que lo que tú enseñabas de la Torah escrita se pasaba con la Torah escrita y lo que se enseñaba oralmente se pasaba oralmente no se podía escribir solo pasarlo oralmente estaba prohibido escribir la Torah escrita entonces básicamente lo que tenemos con Yehuda Hanasi en los años 180 200 de esta edad presente es la escritura de todo lo que los Rabinos recordaban de las tradiciones orales recibidas de sus maestros previos él puso todos todas estas memorias juntas las editó y el resultado de eso es lo que se conoce como repetición la misna la famosa misna un comentario de la misna fue agregado luego llamado la Gemara que se compone de los las reflexiones de los sabios posteriores a la misna de asuntos que no estaban claros en la misna estas reflexiones se hicieron primero en Israel específicamente en Tiberias y de ahí para el año 350 se escribe todo eso y se conoce como el Talmud Jerusalén no porque fuese escrito en Jerusalén sino en memoria de Jerusalén y alrededor del año 500 es decir unos 150 años después esas reflexiones de la misna continuaron dándose en Babilonia y finalmente para el año 500 se juntaron todas y se crea entonces el Talmud de Babilonia aproximadamente para esa época en resumen el judaísmo talmudico enseña que la Torah se refiere específicamente a dos Torah una Torah escrita y una Torah oral están conmigo hasta aquí es imposible estudiar judaísmo sin tener en cuenta estas realidades ok cuán importante es la Torah oral para el judaísmo talmudico les voy a leer a uno de mis rabinos favoritos una mente privilegiada aunque uno no siempre está de acuerdo con todo lo que él escribió en mi opinión es uno de los rabinos más sabios que el judaísmo talmudico ha producido R.B. Kaplan murió muy joven lamentablemente murió joven creo que de unos 40 años no más murió muy joven hubiera sido maravilloso si hubiese vivido 80 100 años nos hubiera dado mucho más todavía pero bueno usted sabe todas las cosas en todo caso les voy a leer lo que escribió R.B. R.J. Kaplan acerca de esto escuchen bien en muchos aspectos la Torah oral está hablando en nombre del judaísmo rabínico acuerda que el rabino Kaplan es un rabino talmudico ortodoxo talmudico él dice en muchos aspectos la Torah oral en muchos aspectos la Torah oral es más importante que la Torah escrita escrita interpretamos esto a la luz de que la Torah escrita dice no le puedes añadir le puedes quitar ahora uno de mis rabinos favoritos Kaplan dice en muchos aspectos no en todo en muchos aspectos la Torah oral es más importante que la Torah escrita sigue diciendo es un fundamento de nuestra fe creer que Dios le dio a Moisés una explicación oral de la Torah junto con el texto escrito que cuando un rabino escribe o habla usted tiene que poner mucha atención a cada palabra que usa porque cada palabra que se usa es críticamente importante observa en muchos aspectos la Torah oral es más importante que la Torah escritas y ahora dice es un fundamento de nuestra fe no es un apéndice no es una idea no es una opción no es una tradición un fundamento y un cuando un rabino dice fundamento no se puede tocar nadie puede quitar el fundamento cuando un rabino dice este es el fundamento no puedes tocar tú puedes discutir de las ramas pero no puedes tocar el fundamento toca el fundamento se cae todo lo que esté arriba dice es un fundamento de nuestra fe acuérdate que él está hablando en nombre de un judaísmo específico el judaísmo que él representa el judaísmo talmúdico es un fundamento de nuestra fe creer que Dios le dio a Moisés una explicación oral de la Torah junto con el texto escrito esta tradición oral sigue diciendo Kaplan esta tradición oral ahora se conserva donde dice Kaplan esta tradición oral que es su fundamento esta tradición oral ahora se conserva esencialmente en el Talmud y en los Midrashim en otras palabras fuera del Talmud y de los Midrashim no vas a encontrar la Torah oral nada por Moshe Rabenu por lo tanto lo único que puede determinar que un judaísmo sea auténtico es si está conectado con el único lugar donde esencialmente está guardada la Torah oral recibida por Moshe Rabenu donde está ese contenedor esencial en el Talmud y en los Midrashim cualquier enseñanza entonces que no tenga sustento en el Talmud o en los Midrashim no es Koshev según mi querido Rabino Darje Kaplan que Hashem lo tenga en el Gare esa es su opinión están conmigo hasta aquí tú puedes tomar cualquier estudio de cualquier Rabino verás que apoyará sus ideas siempre en el Talmud y los Midrashim si no tiene el apoyo del Talmud y los Midrashim es de dudosa procedencia porque porque es un fundamento de nuestra fe creer que Dios le dio a Moshe una explicación de la Torah junto con el texto escrito y que eso oral que Hashem le dio a Moshe Rabenu está escondido y preservado exclusivamente en el Talmud y los Midrashim de forma esencial entonces todo el judaísmo talmudico está fundamentado en este fundamento el judaísmo ortodoxo está fundamentado en ese fundamento y es por eso que el Talmud afirma que Dios hizo su pacto con Israel sobre la base de la ley escrita y sobre la base de la ley oral es más el Talmud va más lejos aún diciendo que el santo bendito sea no hizo su pacto con Israel excepto excepto por el mérito de la Torah oral otras palabras si tú quitas la Torah oral destruyes el pacto de Dios con Israel esa es la posición ortodoxa del judaísmo talmudico bueno esto se está poniendo excelente caliente porque si este es el caso si este es el caso debemos entonces encontrar referencias a esto en la Torah escrita si la pregunta que tenemos que hacernos entonces es esta en que parte de la Torah escrita del Humash que es el Humash Leandro cinco libros de Moshe Robert en que parte de la Torah escrita podemos encontrar evidencias claras incontrovertibles de la existencia de una Torah oral existía desde el tiempo de Moshe que fue recibida por Moshe y que fue usada para interpretar la Torah escrita a lo largo de toda la historia de Israel como está documentado en la escritura y que luego se encapsuló esencialmente sólo en dos contenedores el Talmud y los Midrashim si examinamos el texto escrito vamos a encontrar que hay un número de pasajes en el Tanaj que hablan de las palabras que fueron escritas y leídas a Israel esperamos encontrar en esas referencias alusiones claras y directas a la existencia de una Torah oral paralela vamos a leer lo siguiente el siguiente texto de el testimonio de la Torah escrita dice así y Moshe escribió todas las palabras del Señor que significa todas las palabras del Señor que significa todas y Moshe Moises escribió todas las palabras del Señor entonces tomó el libro del pacto y lo leyó al oír hablar del pueblo y ellos dijeron que todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes estoy en éxodo 24 a los que tienen sus tablets ya no se puede decir sus biblias sus tablets siglo 21 la época del milenio los milenialistas ok dice aquí que Moshe tomó el libro lo leyó todo lo que Hashem le había dicho lo leyó el pueblo escuchó y responde diciendo todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes y obedeceremos entonces éxodo 34 27 dice entonces el eterno dijo a Moisés escribe estas palabras para que conforme al tenor de estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel dice la Torah escrita escribe estas palabras para que conforme al tenor de estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel pero el Salmón dice que el pacto fue hecho por el mérito de la Torah oral estás viendo lo que está pasando acá la Torah escrita dice que la base del pacto es lo que está escrito que el mérito del pacto es por lo que está escrito pero el Salmón dice que es por el mérito de lo que no fue escrito Ayikra Levítico 27 34 dice estos son los mandamientos que Hashem mandó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí el libro Levítico Ayikra termina diciendo que eso que está escrito en el libro Levítico son los mandamientos que Hashem mandó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí hasta aquí no tenemos ninguna mención de que la Torah escrita nos diga que existe una Torah paralela no escrita es decir cuando Levítico dice estos son los mandamientos que Hashem mandó a Moisés para los Israel el monte Sinaí se refiere a las palabras encontradas en el cefe en el libro no a mandamientos no escritos lógicamente al final del libro de Deuteronomio leemos acerca de Moisés escribiendo las palabras de la Torah poniéndolas en el arca de la alianza vamos a ver que dice Debarim Deuteronomio 31 24 al 26 puede buscarlo en su iphone 7 el que el 6 también lo logra por supuesto en samsung se dice que explota Debarim 31 24 al 26 así fue cuando Moisés había terminado así que cuando Moisés había terminado de escribir escribir las palabras de esta Torah en un libro cuando terminaron Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto al Señor diciéndoles toma este libro si es un libro porque está escrito right toma este libro de la Torah y ponlo al lado del arca del pacto del eterno tu Dios para que sea testigo contra vosotros que fue lo que puso en el arca Torah escrita un libro escrito ok puedes buscar en todos los cinco libros de Moisés y constantemente se refiere esto es lo que está escrito esto es lo que está escrito esto fue según lo que está escrito estas palabras Hashem se las ordenó Moisés y él las escribió y después eso lo escribió lo coloca en el arca en el arca y dice esto es testigo no hay ninguna alusión directa a la existencia de una Torah paralela no escrita vamos a meternos en el libro de Josué que el libro de Josué que forma parte de nuestros escritos sagrados lo que dice es esto este libro de la Torah no se apartará de tu boca libro de la Torah que es lo que no se podía apartar de la boca de Yahshua este libro de la Torah que cosa es este libro de la Torah el Jumash la Torah escrita este libro de la Torah no se apartará de tu boca sino que meditarás sobre el día y noche para que observes y hagas todo lo que en él está escrito porque entonces harás que tu camino sea próspero y va a tener éxito ok el libro de Josué cuando tu lo estudias de punta a cabo continúa diciendo que Yahshua a quien según Pirkei Abut Hashem Moshe lo que Hashem le dio oralmente se lo pasó a Yahshua acuerda que dice Pirkei Abut Moshe le pasó la Torah escrita no la Torah oral le pasó la Torah a quien a Yahshua Yahshua le pasó la Torah oral recibida de Moshe a quien a los ancianos los ancianos le pasan la Torah oral recibida de Yahshua a los profetas los profetas a los hombres de la gran asamblea Yahshua es el primero que recibe la Torah oral pero ahora vamos a ver el testimonio de Yahshua una vez yo estaba dando una conferencia creo que fue en Venezuela y alguien me preguntó cuál es su recomendación con respecto a las enseñanzas de Yahshua mi respuesta fue algo como eso le dije ponga atención a lo que Yeshua dijo no a lo que otros dijeron que el dijo y ahora digo igual no no vamos a poner atención a lo que otros dicen que recibió Yahshua vamos a ver que dice Yahshua que el recibió Yahshua mismo dice después Yahshua leyó todas las palabras de la ley las leyó si las leyó es porque estaba escrito después Yahshua leyó todas las palabras de la ley la bendición y la maldición conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Torah no hubo una sola palabra de todo lo que Moisés ordenó de todo lo que Moisés ordenó mira lo que dice Yahshua no hubo una sola palabra de todo lo que Moisés ordenó que Yahshua no leyera delante de todas las asambleas de Israel de las mujeres de los pequeños y de los conversos que vivían entre ellas así que Yahshua leyó todo lo que Moisés le dio a Yahshua y si todo lo que Moisés le dio a Yahshua él lo leyó entonces lo recibió por escrito oral por escrito leyó todas las palabras de la ley no omitió una palabra de todo lo que Moisés ordenó entonces como podemos justificar que otros 1500 años después digan que Moisés le entregó una toral a Yahshua cuando el propio Yahshua no la conoció si Yahshua resucita hoy cuál fue yo no me recuerdo todo lo que Moisés me dio está por escrito y yo solo leí por escrito al pueblo de Israel eso es lo que dice Yahshua ninguno de estos versículos en los libros de la Torah porque el libro de Yahshua nos hablan de la existencia de una Torah oral que precede paralelamente a la Torah escrita dada por Hashem Amose en Sinaí una y otra vez lo que leemos es esto es lo que está escrito esto es lo que está escrito esto es lo que está escrito cuando se reunía el pueblo era para leer la ley escrita la obediencia a los mandamientos es lo que trae bendición la desobediencia a lo que está escrito es lo que trae maldición todo 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 lo puedes lo puedes mirar ahí es un pattern es algo que se repite se repite se repite en la Torah en Yahshua en Reyes en Crónicas en Esdras en Nehemias en el profeta Daniel basta leer la oración de arrepentimiento de Daniel no hemos guardado los mandamientos que tu siervo Moisés nos prescribió en el libro de la Torah en ninguno de estos pasajes y en ninguna otra parte de la Biblia hasta este momento se menciona una Torah oral en los términos en que mi gran amigo respetado Rabino Argy Kaplan afirma ¿qué pasa cuando regresa al exilio de Babilonia? Ezra líder de aquella generación reúne al pueblo ¿qué hizo Ezra? les voy a leer lo que está escrito después de la cautividad babilónica Ezra reúne a todo el pueblo en la plaza mayor y mira lo que dice lo puedes lo puedes buscar ahí en tu en tu en tu Biblia en el libro de Yahshua capítulo 8 Ezra todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza abierta que estaba delante de la puerta de las aguas y le dijeron a Ezra y le escriba que trajera el libro de la ley de Moisés que trajera ¿qué cosa? el sefer el libro que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había mandado a Israel entonces el sacerdote Ezra presentó la Torah ante la congregación de hombres y mujeres por eso es que nosotros acá recibimos Shabbat Torah porque eso fue lo que hizo eso estamos siguiendo la costumbre es presentó la Torah eso la Torah que trajera el libro de la Torah de Moisés que el Señor había mandado a Israel entonces el sacerdote Ezra presentó la Torah ante la congregación de hombres y mujeres y todos los que podían oír con comprensión el día primero del séptimo mes entonces leyó leyó en la plaza abierta que estaba delante de la puerta de las aguas desde la mañana hasta el mediodía ¿cuántas horas son de la mañana al mediodía? ponle máximo ¿a qué hora se reunieron? desde la mañana hasta el mediodía ¿qué hora sería la mañana? a las seis no porque a esa hora está saliendo el sol la gente se está levantando arreglando comiendo algo ¿a qué hora empezarían? a las ocho ponle a las ocho empezaron a las ocho de la mañana y terminaron al mediodía ¿cuántas horas? cuatro horas dice entonces leyó en la plaza abierta desde la puerta de las aguas desde la mañana hasta el mediodía ante los hombres y mujeres y los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torah él fue ayudado por aquellos que explicaron la Torah al pueblo los levitas ayudaron al pueblo a comprender la Torah y el pueblo estaba en su lugar así que leyeron claramente del libro en la Torah de Hashem y dieron sentido y los ayudaron a entender la lectura por eso es que en el servicio de la Torah es obligante que después de la lectura de la Torah haya una explicación de la Torah de lo que se leyó para que el pueblo entienda el significado la lectura se completó en ocho días si tuvieron ocho días todos los días leyendo cuatro horas también día tras día desde el primer día hasta el último leyó del libro de la ley de Dios y celebraron la fiesta siete días y al octavo día hubo una asamblea sagrada según lo que está prescrito no se menciona aquí la lectura o la recitación de una Torah solo lo que está escrito si simplemente leyera las palabras de la Torah con alguna instrucción de cada lectura ok es entendible que en siete ocho días se completara todo aquello pero señores si Ezra recita al pueblo toda la Torah oral que dice Pirkeabo todo lo que Moshe enseñó que se lo pasó a Yasua Yasua a los ancianos los ancianos a los profetas y los profetas a los hombres de la gran asamblea que nos colocan en el tiempo de Ezra usted cree que había alcanzado ocho días cuando usted necesita siete años para leer el Talmud nada más si le hubiese dado la Torah oral en su forma Talmudica que ahora está escrita usted va a la biblioteca de mi casa ahí tengo todo el Talmud ahí siete años cuesta cuando yo estudié en la Yeshiva con mi profesor de Talmud el Rabí John Fisher estudió un solo libro un solo libro estudié un solo tomo de la Yeshiva Berajot y el Rabí Fischer Friedman nos dijo a la clase ahora que estudiamos todo el Talmud este tratado aquí están los principios y las reglas para que el resto lo hagan ustedes si tienen duda me llaman todo todo horas y horas y horas y horas en un solo tomo en un solo tomo imagínate que en siete días se le comparta al pueblo todo el contenido de la Torah oral yo voy a hacerle una pregunta aquí de corazón a corazón usted cree que si Moshe Rabeno dice pónganme esta Torah en el arca del pacto que es testigo contra ustedes es el testigo la Torah el fiscal es el testigo contra ustedes que dijo Yeshua Yeshua dijo no piensen que yo les voy a acusar delante del padre no yo no soy el acusador el fiscal es otro es Moisés fiscal Moisés es el fiscal es la Torah porque Moshe Rabeno la puso ahí y dijo esto es la testificación contra ustedes si ustedes se apartan o no dice si se apartan bien castigo si obedecen bien la bendición este es el testigo la Torah escrita sobre esa base mi pregunta es usted cree que cuando nos presentemos delante del tribunal celestial Hashem va a decir ¿por qué desobedeciste al Rabbi Shammai? mira la posición llegamos al tribunal celestial llegamos al tribunal celestial yo tuve un problema me dieron a cuidar un anillo de un amigo estaba construyendo una casa haciendo mezcla de la que se usaba en aquella época para construir la casa el anillo se me cayó y se me se me perdió en la mezcla que hizo una pared donde está el anillo pero de acuerdo con la Torah yo soy responsable de algo si tú me lo prestaste ok máxime si soy estoy siendo pagado por cuidarlo ok entonces voy donde está Shammai voy donde está Gilel primero digo Gilel me ha pasado esto que hago como resuelve este problema este hombre me dio a cuidar esta prenda y mira lo que pasó dice Shammai no te preocupes ¿cuánto costaba la prenda? 300 dólares costaba el anillo ok páganle los 300 dólares y que él se compre otro anillo resolviste el problema ¿sabes qué? voy a buscar una segunda opinión voy donde está Shammai le cuento el problema a Shammai y dice Shammai derrumba la pared busque el anillo y derrumba el sol el mismo no que lo puedo no no puedes comprarlo derrumba toda la casa derrumba toda la pared busca ver donde está el anillo y es el que le tiene que poner si no le robaste ok digo ¿sabes qué? me voy con Gilel ¿quién de ustedes se iría con Shammai? te voy con Gilel y que ahora cuando yo llegue al tribunal celestial Hashem me diga ¿por qué desobedeciste a Shammai? sí pero si obedecí a Gilel sí pero también está Shammai ¿qué haces? ¿a dónde te tiras? ¿te das cuenta de lo complejo que es esto? cuando tú te presentes delante de Hashem no va a ser Shammai ni Gilel ni Maimonides ni Rashid en quien tú te puedas escudar no va a poder decir a Shamm es que yo lo hice porque así decía Shammai o porque así decía Rashid dice Rashid cada uno va a dar cuenta de sí ¿qué hiciste con la revelación de la Torah que yo le di a Mose Rabenu y que él puso ahí adentro del arca de testigo ¿cuánto entiende lo que estamos hablando acá? en otras palabras sobre la base de lo que se registra en el Tanaj no había ninguna ley oral dada por Dios a Moisés en el Sinoí ni entregada a Yahshua y hasta los ancianos ni los ancianos los profetas no hay registro escrito en nuestra Sagrada Torah de que eso pasó ¿están conmigo aquí? ese es un lado de la moneda ahora tenemos el otro lado de la moneda ¿cuál es el otro lado de la moneda? el otro lado de la moneda es que la Torah dice si alguno encuentra defecto en su mujer se le dé carta de divorcio dice así es el que está escrito se le dé carta de divorcio para que exista un divorcio tiene que haber un matrimonio previo ¿cómo se hace el matrimonio? la escrita no dice ¿cómo se hace el matrimonio? ¿dónde sabemos cómo se hace un matrimonio? la Torah ahora Monshi Rabenu escribe y dice no harás trabajo en Shabbat en Shabbat en Shabbat pero él no explica qué cosa es ¿cómo hago? ¿dónde se explica lo que es en la Torah oral? ¿dónde Monshi dice ojo por ojo y diente por diente ¿qué significa eso? que si alguien le arranca una oreja a a Julio que tenemos que arrancar la oreja a él también y ya se hizo justicia eso lo que quiere decir ojo por ojo oreja por oreja diente por diente eso lo que quiere decir no significa otra cosa diferente compensación por los daños causados a otra persona pero eso no está en la ley de Moisés escrito pero si está en la Torah oral Rabino Shaul escribe y dice las mujeres no hablen en la congregación yo sé que eso no pasa aquí eso pasaba ya si Rabino Shaul conociera como es el cerebro de las mujeres con el conocimiento neurolingüístico que nosotros tenemos hoy día posiblemente hubiera cambiado un poquito los la mujer el cerebro de la mujer es un poquito diferente al del del hombre si sabe que tenemos un cerebro del hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo configuración del cerebro del hombre un poquito distinto al de la mujer el hombre tiene el cerebro hecho con compartimientos pero la mujer no tiene compartimientos la mujer tiene cables que van de un lado al otro puede hacer varias cosas al mismo tiempo tiene doble doble comunicación de un cerebro un hemisferio y el otro así que cuando tú estás yendo para allá ella fue y vino entonces debido a esa capacidad que la mujer tiene ella necesita hablar de 8 a 10 mil palabras todos los días el hombre con 3 mil palabras resuelve todo la mujer necesita 8 mil palabras y son cumulativas quiero decir Alfredo que si hoy no te soltó 8 mil nada más que 6 mil mañana 8 mil más las 2 mil que faltaron hoy hay un video por ahí de un libro que me va a llegar en estos días si mi media naranja es una toronja promete ser muy instructivo sobre eso tengo los highlights ¿por qué dije todo esto Hernando? ¿por qué me fui para allá? ¿eh? no me acuerdo ¿por qué me fui para allá? tan lejos ¿eh? ahí está dice Rabino Shaul las mujeres no hablan en la congregación como también la ley lo dice resulta que eso no está en la ley escrita está en la ley oral entonces ¿cómo es esto? existe o no existe una tora oral ese tema no te lo puedes perder pero es para la próxima clase confío en el eterno que puedas disfrutar ampliamente de esta serie que podamos realmente tomar el máximo de la riqueza que tenemos en esta clase que de esa manera puedas enriquecer tu vida fortalecer tu vida en todo lo que el eterno tiene tiene para ti ¿amén? amén bueno antes de concluir no me cuelgas todavía no me quiero ir todavía aguántame un momentito en el aire ¿se acerca Pesaj? ¿cómo la están pasando allá en New York? testéanos hoy es Shabbat digo hoy no es Shabbat testéame mándame informe ¿cómo está New York? ¿cómo está North Carolina? ¿cómo está Chicago? tengo una doctora amiga colega que de hecho fue maestra mía en la escuela en la universidad y estuvieron en casa en estos días y se fueron a una convención que tenían en Tampa y era para Chicago todavía creo que no ha podido irse para Chicago está atrapada ahí en Tampa porque Chicago está bajo tormenta de nieve ¿cómo la están pasando allá en New York? déjenos saber North Carolina ¿cómo la están pasando? Chicago Boston ¿cómo la están pasando? Rhode Island ¿cómo la están pasando? espero que les esté cuidando mucho allá en España aunque ustedes no lo crean hay madrugadores que están en España de pie esperando esta clase en en la programación que se envió hoy para esta clase a todos los que están suscritos a nuestro canal Hayin TV o live stream aparece el icono de la bandera de Israel con un lacito negro no sé si lo vieron un lacito negro me puse el lacito negro porque perdimos contra Holanda en el campeonato clásico mundial de béisbol pero ganamos cuatro esta es la primera pérdida que tenemos creo que estamos tanto bien pero nos dieron una paliza creo que la victoria sobre Cuba dos días antes nos llevó nos llevó al guayabazo ¿cómo fue que dijiste que era? un guayabón ¿no? ¿cómo es eso? que amaneces al otro día tonto ok y ganarle a Cuba sé que Israel ganarle a Cuba en béisbol con una potencia en béisbol de tradición de años Israel le ganó y la victoria fue tan grande que nos descuidamos con Holanda y nos mataron mi amigo Uzi me mandó un texto perdivo 12 a 2 se llama knockout técnico le puse le puse una marquita de truth ok no quería que se fueran porque tenemos para ustedes aquí y online ustedes lo pueden solicitar online también la delegación de poder para la venta del james ok ok en toradiario punto org ahí puedes bajar el formulario y ustedes lo pueden lo pueden usar acá también aquí hay copias que te las puedes llevar ok para tu declaración de james esto es un recurso halágico que se usa cuando tú tienes muchos james en forma de cereales comidas que no puedes tirar a la basura entonces ¿cómo hago? entonces esto te permite poner todo en un lugar cerrarlo y se hace una venta ok una venta real y por todos los días de pesa tú no eres el dueño eso que está ahí después de pesa se te devuelve ok y ya eres el dueño otra vez entonces esto esto hay que saber hacerlo eso no puede hacer cualquiera hay que saber cómo hacerlo para que sea válido legalmente tú te puedes llevar este o lo puedes bajar ahí me lo envías para yo poder hacer la venta ok y que no violes el mandamiento de tener james en tu posesión no solamente comerlo tenerlo en tu posesión está prohibido por la Torah ok es importante por ejemplo en la clínica yo tengo una cantidad de productos que tienen james ok yo tengo que hacer una venta de eso para que yo no sea el dueño de eso si no tenía que tirarlo todo ok los que tienen fábricas que o tiendas que venden cosas que tienen james esto es un recurso para aliviar esa situación para que el mandamiento no te cause pérdida sino bendición aquí está ustedes lo pueden bajar online ok lo pueden llenar y con mucho gusto le ayudamos a cumplir con esa misva ok cuando es nuestro próximo encuentro Besra Shem vamos a estar transmitiendo para ustedes el próximo Shabbat desde Nueva York donde estaré Besra Shem voy a estar en Nueva York el próximo fin de semana desde el Centro Cultural Hebraico Veneción de Doral Florida de Miami Florida para todos ustedes que han estado con nosotros gracias por compartir esta noche maravillosa de Torah Shalom Shalom Leitraho aplausos 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 aplausos